Senador, ¿cómo anda? Se vino con toda la patota de Carmelo. Bueno, vine con a quien quiero promocionar de alcalde de Carmelo y ser su asesor honorario para poder venir una vez por mes y soñar con transformar este lugarcito del país que cada vez que uno viene queda maravillado. Trabajó en el eco el hombre este. Sí, sí, sí. Lástima que hincha el Wander, es un problema de perro. Bueno, yo soy hincha de Zapitán acá en Colonia. Luis Canillita acá. Exactamente. ¿Y el mismo dice socio primero? Exactamente, exactamente, exactamente. No, pero Luis Pablo, la verdad que hace 15 años los conocemos. Si él pudiera ser alcalde, le decimos a la gente de Carmelo, me van a tener a mí, voy a hacer una plaga, porque voy a estar acá dándole consejo, iluminaca, venir por esto, por lo otro. O sea, habrá cosas lindas para hacer. Bueno, Colonia es un departamento que usted conoce bien, ¿no? Y está, está, departamento lindo. Ustedes, ¿de dónde es? Yo soy de la Paloma de Urano, pero soy vecino de acá de Cochillas, porque arriendo un campo de Cochillas, en Chico Torino, en Barranca, y admiro la cultura piamontesa, admiro las Chevrolet y las Ford viejas que hay acá. Acá había una receta. Ustedes, los tractores como lo tienen inmaculados, la verdad es que soy un admirador de la ruralidad coloñense. Son una máquina de trabajar, una máquina de progresar, una máquina de inventar cosas. Y bueno, yo aprendí mucho. Yo me hice agricultor en Colonia, y cada vez que, en una chaquita de 40 hectáreas, ¿no? Que la mantengo hasta hoy, y la verdad es que me encanta. Acerques el micrófono. ¿Cómo está la realidad política? ¿Qué pasa con la interna? La interna viene bien, viene medio afrionga, ¿no? Porque yo creo que a partir de que los ciudadanos se van informando cada día más con las cosas que quieren, las redes sociales lo encierran en algoritmo artificial, bueno, no les interesa tanto la política. Y además, no hay una voluntad de cambio manifiesta que haga que la gente se movilice. Cuando hay una voluntad de cambio manifiesta, la gente sale a la calle y se moviliza. Y eso me parece que las dos cosas se conjugan para tener una interna atípica. Creo que acá en Colonia no, porque al jubilarse Carlos Moreira hay una briga, una puya departamental, que hace que esté todo loco. Hay una movida grande. En otras partes del Uruguay, donde el intendente sigue siendo alguien que prevalece, bueno, eso todavía es más frío aún, ¿no? Pero bueno, después viene la madre de todas las batallas. Ahí sí, después que tengamos los candidatos, es donde la política empieza a estar presente, por lo menos en la población, porque va a estar obligado a votar. Ahora no está obligado a votar. La gente probablemente no esté dispuesta a ser una cola, aparte de gente. Después cuando te obliga a votar, aparecen las ansiedades. Ustedes apoyan a Delgado, ¿no? Sí, a Álvaro, que es el primer ministro del gobierno. Ahí está. Y bueno, yo siempre digo acá en el departamento de Colonia, cuando me levanto, y siempre es un chiste que le digo a Luis Pablo, que agradezco que esté el Partido Nacional, porque siempre tengo noticias. Ah, sí. O se pelean, o discuten. Eso que ahora estamos hechos unas carmelitas descalzas. Exacto. Tienen una forma de hacer política que la hacen pública, y eso para los periodistas está bueno. Y a propósito de eso, le preguntaba, porque estaba leyendo en Búsqueda, que anda Delgado viendo a ver a quién elige de vicepresidente. Puede ser porque mandó una encuesta, dice Búsqueda ahí que está Arbeleche. ¿Cómo la ve usted? Creo que el que sale segundo o segunda tiene que ser candidato a la vicepresidencia, salvo que haga un sapo electoral, ¿no? Que yo no creo porque el partido no es un partido de unanimidad, nadie es monedita de oro, entonces... Exacto. De alguna forma, yo no imagino que... Yo creo que va a ganar Álvaro Delgado, pero imagino que los... Tanto Gandini, que está acá en Carmelo, como Laura Raffo, van a tener una buena votación, que bueno, que amerite, que puedan ser considerados a ser vicepresidentes. Nosotros tenemos la obligación, nuestra generación, la generación de Luisa Calle Pou, de ponderar todo el tipo de vanidades personales, y tratar de que el mismo día, el 30 de junio de noche, se empiece a ganar la elección, ¿sí? Y para eso hay que seguir fumando la pipa de la paz, tener una elección madura, una elección en donde no podamos dar un paso atrás. Y para eso vamos a tener un frente amplio complejo, un frente amplio difícil, que nos ha hecho las cosas muy difíciles, que se agarra de cualquier cosa para relatar lo que no puede contradecir a través de las obras públicas. Entonces, el partido tiene que estar abrazadito y junto. Las cosas son los barullos departamentales que hacen mucho a la idiosincrasia de cada pueblo. Yo te decía, yo apoyo acá a Luis Pablo. No sé si tenemos el mismo candidato a intendente acá en Colonia, pero eso es un tema de la gente de cada localidad y departamento. En general, la campaña se ha tornado en una campaña vinculada a la tecnología y fundamentalmente a los WhatsApp, ¿no? Sí. ¿Cómo la ve? ¿Qué cosa le parece que pasa? ¿Que es relevante, no es relevante? No. Vos estás todos los días acá. La gente no anda por la vida hablando en la Plaza de Carmelo sobre las filtraciones de tal o cual cosa. Esa es la verdad. Es atractivo, es morboso. Entonces, estamos como nosotros fomentando eso. En realidad, agarran cualquier teléfono. El mío se hace un festín. Y, bueno, tiene un poco de morbo, pero ha sido tan exagerada la narrativa nefasta que ha hecho el Frente Amplio, que se deslegitima. Ver al PICNT ahora haciendo una denuncia a Ginebra, a ver, el hombre chocó alcoholizado, se intentó dar a la fuga, generó un parte policial porque le hicieron así el té de alcoholemia, y a partir de ahí se generan cosas naturales, nunca fue perseguido, sigue por la vida juntando firmas, haciendo los paros, etcétera, etcétera. Si esto hubiese sido como nos quieren decir, no andaría tan envalentonado. No es porque Marcelo Abdala sea padre coraje, es porque nadie en este país piensa en perseguir. En general, yo le decía ayer, uno tiende a ser autocomplaciente cuando hace las evaluaciones propias, ¿no?, o de su partido. ¿Qué cosas dice usted? Acá tendríamos que haberlo hecho mejor, acá le ramos, acá le acertamos. Mirá, te voy a decir lo que yo creo. A ver. Tenemos que cambiar. Póngale y sale, a ver. El Instituto de Colonización. Sí. Tenemos que cambiar la forma de... Urgente. El INBA, yo lo eliminaría. Fiscalía de corte, es un error nuestro. Pese a que si le ponemos a Mirta Guiance, fiscal de corte, el Frente tampoco lo va a votar, ¿sí? Pero es un error nuestro, ¿no? Bueno, tipo de cambio. Ha sido un error nuestro tener una tasa de interés en pesos tan atractiva para aplastar el tipo de cambio. Es una contracara, porque del otro lado vemos que hay una capacidad de compra de los asalariados, pero yo no puedo dejar de defender la gente que representa, que son los paisanos. El valor del dólar, dice usted. Exacto. Y después, como cualquier otra cosa, hay aprendizaje, ¿sí? Nosotros no tuvimos... el calentamiento. A los 13 días nos agarró la pandemia. Hay cosas que... Hay dirigentes, gobernantes, jerarcas que han dado la talla, otros que no. Y bueno, para eso tenemos... Estamos pidiendo de vuelta a la volada, ¿no? Este... Álvaro Delgado, imagina que es un presidente más de la redondilla, ¿no? Del pico a pico. Acuérdense que es el primer ministro del BIS. Luis mandaba, Álvaro ejecutaba. Bueno, esa es una forma de ser. Es más de conversar con todos. Tiene paciencia para la que no tiene Luis. Entonces, este... Por ese lado, vamos... Esperamos una presidencia diferente. Ni mejor ni peor. Diferente. Este... Y bueno, desde el punto de vista de... Las cosas que tenemos... Es mucho mejor agarrar el Uruguay como está, que como lo agarramos. Y hay muchos temas para mejorar. Este... El tema de la pobreza infantil es un tema para mejorar. Es una lástima que no hemos podido ejecutar. El mundo de plata que le hemos asignado. Este... Eso lleva su tiempo, pero bueno, no tienen que quejarse. Yo me desvelo por los bebitos que nacen ahora en el Pereira Rosel. ¿Sí? Y a esos bebitos le tenemos... Tenemos que seguirlos hasta los primeros mil días, que es cuando ellos se desarrollan. Este... Eh... Y... Y bueno, de punto de vista agropecuario, puedo hablarte hasta... Hasta las cinco de la tarde. No, está bien. Hoy... Hoy estábamos hablando con un productor agropecuario de cómo habían terminado las cosechas, lo que se esperaba, la seca que se espera ahora a partir de la niña y eso. Y yo le preguntaba si... Si de verdad es relevante o es importante el tema del riego. Será un tema para el próximo... Sí, sí, sí. ¿Es importante? Es muy importante. Importante para el país. Él me decía que sí también. Es importante para el país porque aumenta a dos... A ver, el dilema del Uruguay es el dilema del crecimiento residual. Uruguay crece dos, dos y medio por ciento. Un medio desacostumbrado, ¿no? El dilema de Ricardo Pascal, un economista que falleció... Sí, claro. Siempre decía, ¿cómo hacer el salto? Bueno, hay una parte del Uruguay que está saltando en forma silenciosa que es el Uruguay tecnológico. Está saltando. Hay pleno empleo. Yo le decía a Pablo, a ver, Carmelo es una típica ciudad para atraer todas esas empresas. Porque acá uno tiene una calidad de vida que no existe, ¿sí? ¿No? Pero del otro lado, desde el punto de vista agropecuario, Uruguay tiene excelentes indicadores, pero, este... tiene un problema con los procreos, donde hay Mega Maya Oro que tiene 90% de preñez y el paisano chico que no revisa el octoro tiene 45%. Y en el tema de riego vamos a ir a las represas multiprediales. El sueño de Ramón Erro acá, en Dolores. ¿Qué son las represas multiprediales? Son como la represa de India Muerta, que a partir de cuatro represas que estamos pensando, más o menos, que se puede hacer, se pueden regar 100.000 hectáreas más. Con esas 100.000 hectáreas, Uruguay crece dos puntos más del perro. Con esas 100.000 hectáreas regadas. Entonces, lo tenemos que hacer. Yo he ido mucho a Estados Unidos. Uno ve el desierto de Nevada, por ejemplo. Vos no podés creer las alfalfas que hay. ¿Y esto? ¿Y esto? Cuando el agrónomo uruguayo te dice, no, la alfalfa, esta es una zona alfalfera, pero, para plantar alfalfa hay que tener cultura, la acidez, el pH del suelo. Y allá lo plantan en el desierto. ¿No? En el desierto donde al lado del círculo de riego está el coyote, la viola cascabel, y no me acuerdo de vos. Sí, sí, sí. Todas las alimañas posibles. Exacto. Entonces, después ves una bruta represa allá entre los cañones y ahí sacan el agua. Acá hay capitales para hacerlo y lo vamos a hacer. Ahí tenemos una política de Estado porque con el Frente Amplio en eso no deberíamos tener problemas. Con lo pobreza infantil no deberíamos tener problemas. Podemos tener algún problema con la seguridad, por ejemplo. Nosotros somos más de ir al frente. El Frente romantiza un poco más las cosas. Pero en riego, sí. ¿No crees que en ese tema que usted menciona hay un fracaso absoluto de todo, de todo el espectro político? ¿O no? No, no, no. No, no, porque si vos ves del 85 hasta ahora el único gobierno que dio para, bajó los crecimientos de los delitos es el nuestro. Lo que hay es un problema con los homicidios, hay un problema grande con la forma mexicana de tratar estos malandras de las banditas de narcotraficantes que lo que hay que hacer es ponerle un enemigo número uno que sea la policía. Y después hay todo un trastornamiento de toda la sociedad nuestra, todos que estamos un poco más sensibles y que generan cosas que antes no pasaban tan seguido, que es que en un cumpleaños se agarren a los balazos a la puñalada. No es porque no haya pasado, no es porque tragedias familiares empiezan a aparecer ahora, pero ahora como que y eso yo lo atribuyo mucho al impacto. ¿Cómo cree que juegan los medios de comunicación en eso? Hay muchos, no sé, las redes sociales sí. Ustedes están, por eso vos estás haciendo una proeza, porque los medios de comunicación van camino, la gente elige lo que es ver, elige encerrarse, totalmente, elige no ver los problemas, ¿sí? Entonces vamos al streaming, el canal de cable ya no va a haber más, la gente quiere ver lo que quiere ver o los algoritmos en el celular, entonces cuando se choca con la realidad le viene una vulneración y eso es un tema que bueno, que hay que poner arriba de la mesa. ¿Qué cosas habrá que hacer en el próximo gobierno urgente? Usted decía la cuestión de la alimentación infantil, pero, entonces decir, ¿esto por acá tiene que pasar? Porque si no, el riego capaz... No, no, no. Nosotros tenemos en el programa de gobierno yo soy el impulsor cuatro represas multipeliales que las vamos a definir. Una, acá en la cuenca de San Salvador, ¿sí? La cuenca de San Salvador, yo imagino que hay que ir para el lado de Perseverán o San Martín, por ahí donde están los campos más embromados de Solano, acá, porque vos no lo podés hacer en los campos de San Pedro, acá. Acá todavía zafa, claro. Después, la otra en la cuenca de Río Gí, la otra es la de Palo Apique, la primera que vamos a hacer y yo tengo el sueño de regar el basalto profundo allá en Tambor. Además de eso, hay que habilitar la UTE para que atrás del agua esté la energía barata, que baja como la ruta de norte a sur y hay que empezar a atender que en eso estamos, algo se ha avanzado, ¿sí? Después los... Falero habló de un shock de infraestructura que había que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo, se hizo mucho pero y hemos... ¿Cómo te puedo decirlo? Yo conozco mucho la ruta 6 porque soy aquel pueblo, ¿viste? Todo lo que viene atrás, ahí hay un comercio, el comercio Sainz, que era la estación de Cerrillo allá, en el cruce de camino. Bueno, vos sabés ahora hay dos mujeres haciendo milanesar el pan trabajando y yo que paro ahí veo que cambió el auto y le agregó y le agregó porque es un mundo de camiones que pasa, el camionero es milanesero, sabe enseguida dónde está lo bueno para... Exacto, sí, está claro. Y eso se genera con corredores, ¿no? Entonces, esos son los temas que nosotros nos encontramos. En educación, bueno, hay que ver el antes y el después. Yo te digo de lo que sí, las escuelas agrarias, ¿sí? Yo participé acá en la Concordia de... A ver, hoy en la Concordia se enseña a regar, ¿sí? Enseñan a tecnologías de ultísima generación. ¿Qué pasa con ese gurí? Sale, lo agarra, venga. Y por ese camino tenemos que seguir. En la Carolina hacía 20 años que no se cambiaron tractores, flores. Bueno, ahora se pusieron tractores de última generación, enfardadoras, siembra directa. Eso es lo que te digo en la educación rural que es lo que a mí me preocupa. La otra educación, yo no sé mucho, no puedo hablarte porque si no paso a ser un todólogo que nada detesto más que los políticos que agarran y tarrea. Y periodistas también que saben que opinan de todo y se convierten en opinólogos. ¿Por dónde va su actividad política hoy? Ahora me junto con gente de campo y después ya me voy para San José. Esta noche tengo dos actos en este video. ¿Refleja la realidad que usted anda todos los días ahí con la gente que se encuentra? ¿Refleja lo que hoy dicen las encuestas o no nos te refleja? No, no porque yo creo que nosotros vamos a ganar por más diferencia. Yo lo que veo es que el interior va a votar abrumadoramente a la coalición. Mujica dijo una gran verdad que a Carolina Cose no se la banca en el interior. Pero Carolina Cose va a estar en la fórmula por un lado o por el otro. Entonces, si va de vicepresidenta tampoco se la banca en el interior. Entonces, y además las encuestas no van a víboras, no van a ¿me entiendes? a paso por van. No van. Y ahí cuando va Luis Lacalle Pou ¿sí? Es Jesús que baja. Ustedes lo ven. Entonces, no es que el gobierno tiene un 50% de apoyo. Ah, no, el presidente pero después votan a Carolina Cose. Eso no existe. Es como ¿me entiendes? Se dice que la imagen de Lacalle Pou arrastra. Arrastra. Obvio que arrastra. Por eso le tiran con todo, le tiran todo tipo de cáscara de banana. Es la criptonita de la izquierda, Luis. ¿No? Y vos lo ves y ahí está acá y está allá y no deja yo no sé cuánto pero no ha dejado pueblo, localidad, comunidad sin visitar. Bueno, y allí estaba en la Ruta 20 en Greco. Greco es un pueblito en la Ruta 20 que bueno, no fue ningún candidato del Frente Amplio a visitarlo. O sea, no fue llamando Uorsi y no sabe dónde queda. Acá viene a Cose y no sabe ni dónde queda Río Negro. Entonces, y ahí va, fue Álvaro, fuimos nosotros y fue, ¿a quién van a votar? Claro. ¿Viste? Otra cosa es Montevideo, pero Montevideo y Canelones es donde estamos batallando. ¿Cómo están ahí? Y bueno, yo no creo que a ellos, es donde ellos van a crecer, o sea, sobre todo en Montevideo, Daniel Martínez perdió mucho voto en Montevideo, pero yo ayer lo hablaba en Flores. En Flores la última campaña nosotros perdimos 7.000 votos. ¿En Flores? En Flores, que es el departamento más blanco del país. Y ahora la ilusión es ganar 4.000 votos, o sea, de esos perdidos recuperar 4.000. Entonces yo le decía a Andrés, el candidato de nuestro diputado, imagínate si vos ganás 4.000 votos, ¿sí? Es como un 15% más de la diferencia por la cual ganamos. Nosotros ganamos la elección por 32.000 votos. En Durán no vamos a recuperar 7.000 votos. Acá en Colonia no sé porque esto vamos a recuperarlo. Y el Frente va a recuperar en Montevideo, ¿sí? Porque ahí el que tiene un rol enorme para jugar es Pablo Mieres, que es todo lo que Libra Seren quisiera en un dirigente político, ¿sí? Nada más que está de este otro lado de la Alapraba. Entonces, si Pablo dice eso porque como ministro ha sido excelente, ¿no? ¿Estuvo acá ayer? Sí, yo le vengo haciendo un corretaje a ustedes. Viene atrás pisándole los talones. Claro, pero si Pablo le da una visión de izquierda, de socialdemocracia, que la tiene, ¿sí? Y aparte tiene el galardón de haber sido ministro, ¿no? Y haber sido un buen ministro, bueno, ahí podemos nosotros recuperar algún voto en ese borde con la izquierda que lo tenemos, ¿no? Nosotros nos vamos más a la derecha popular, que existe y está reflejada en el taximetrista, en el chofer del ómnium. En el fondo hay ideología, ¿no? Hay ideología, cada cual tiene su... Pero la derecha popular en los barrios de Montevideo existe. Yo digo porque a mí me siguen mucho, ¿no? La simetrista, el almacenero, después hay una izquierda muy ideologizada, la academia universitaria, la parte sindical, después está la gente del medio, uno tiene más tendencia, hay toda una cultura woke, portada, Europa, que esto, y después está la derecha más popular y ahí iremos. Entonces, ¿cuánto el Frente gana Montevideo? ¿Y cuánto recuperamos nosotros en el interior? Ese va a ser más o menos la ecuación. Igual la elección se va a definir por muy poco, ¿no? ¿Cree que puede haber mayoría de primera vuelta? No sé, puede haber, o sea, las chances las tienen, no hay que ser ciegos, porque ellos van juntos y nosotros vamos separados, o sea, pero Yamandú Orsi tiene la misma profundidad que trivilismo, yo le digo, ¿no? ¿Usted lo vio mencionado? Una cosa es ahora que él toma mate, las salidas de él son, la verdad que a mí me gusta ensillar el mate porque, bla, 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 yo como bizcochos acá en Santa Rosa, yo acá fui a la escuela, ¿no se les cae una idea? José no, es un poquito más incisiva, pero si todo es así, Yamandú Orsi le va a deber la elección a Mujica, esa es la verdad, ¿sí? Mujica es el que la gana, claro, pero después que se la gana Mujica, nosotros lo estamos esperando así, bueno, ahora te toca con nosotros y ahí vamos a ver cuáles son las ideas, qué es lo que piensa en materia de economía, qué es lo que piensa, y ahí no vale el tribilineo, no corre, es mano a mano, y ahí nosotros tenemos mucho para ganar porque Álvaro es formidablemente sólido y además conoce, estuvo ahí, estuvo en la hoguera, cuando este país estaba en la hoguera estuvo él apagando el incendio, entonces, ¿qué le van a hablar a él de amor si él la vive enamorado? Claro, que, bueno, ¿cómo lo vota la gente? Nos vota, nos vota con el amigo Luis Pablo en la lista 604, que ahí es el espacio 40, que nosotros... Con el amigo Horacio Neve, también con el de I, ¿no? Y, y bueno, y tratando de generar un ámbito con Javier García, sintetiza mucho, nosotros con Javier nos complementamos, ¿viste? Que hablar conmigo no lo mismo hablar con Javier, pero hemos generado un espacio bien blanco, muy ruralista de mi parte, muy idealista de parte de Javier, entonces, nosotros creemos que vamos a andar muy bien, la 40 tiene que tener tres o cuatro senadores en el próximo gobierno, de forma tal de, bueno, de apretar a Álvaro Delgado y llevarme esta pregunta. ¿Alguna cosa que quieras agregar, muchachos? A la orden, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por su presencia, no nos peleó, no peleó con nadie hoy hoy, tranquilo, tranquilo. Gracias, Gabriel, por recibirnos y, por supuesto, agradecer a Sebastián el esfuerzo que está haciendo en la campaña y agradecerle por acompañarnos para nosotros. por la ayuda que nos brinda. A ver, decirle al senador García que tiene que ser presente acá que no ha venido todavía. ¿Te tiene miedo? Usted estaba engripado. Es cierto. ¿Te tiene miedo? Estaba en la cama. Vamos a la pausa, es cierto, es cierto. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Tenemos una nota con México, vamos a hablar con Santiago Carazales, no sé si ustedes se acuerdan, es un viejo carmelitano que está en México y es sociólogo, vamos a hablar de la elección reciente de México a la vuelta de esta pausa comercial. Inicio de espacio publicitario.